Estamos hoy nuevamente en nuestros encuentros de cada ocho días en los espacios denominados Escuela Abierta, en el ciclo de conversatorios que hemos abierto para hablar de salud pública en tiempos de pandemia. Quiero contarles, como lo hago cada ocho días, pero para quienes llegan nuevos a esta sesión, que este fue un espacio sugerido por nuestros estudiantes, quienes nos comentaban a los coordinadores de los programas de maestrías y de especialización que querían estar muy atentos a lo que está ocurriendo en el tema de la pandemia y mucho más querían saber qué estaba aconteciendo de primera mano en el contacto con sus profesores. Entonces hemos abierto estos espacios en donde nuestros compañeros, nosotros los profesores, que de alguna u otra manera estemos vinculados con este proceso y que creo que todos lo estamos, pero hay unos más que otros, digamos, de una manera muy directa enfrentando todo el tema de contención de la pandemia, puedan contarnos a sus compañeros y a ustedes y a los estudiantes sobre ciertos asuntos que necesitamos conocer para poder estar bien informados, pero también para poder tener conciencia de nuestras decisiones y nuestras acciones. El día de hoy tenemos un tema muy interesante de parte del profesor Fabián Méndez. El profesor Fabián Méndez es compañero nuestro de la Escuela de Salud Pública. El tema que él nos va a hablar hoy se llama Las causas y las respuestas a la pandemia desde la justicia ambiental y en salud. El profesor Méndez es doctor en Epidemiología de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Es máster en Epidemiología de la Universidad del Valle y es docente de la escuela. Entonces voy a cederle la palabra al profesor, pero antes quiero hacerles unas recomendaciones para evitar tener inconvenientes en la sala de que podamos tener filtraciones de personas que no están de verdad inscritas para compartir este espacio académico. Se ha hecho un proceso en donde ustedes se inscriben y luego les hacemos llegar un link. Me explicaba el ingeniero que está ayudándonos a manejar esta sala que se ha creado también como una sala de espera para que las personas que por alguna razón no les ha llegado el link y todavía no se han identificado correctamente, podamos tener control del ingreso a la sala. Entonces quienes no se identifiquen con su nombre completo de manera correcta pues van a tener restricción para la sala. Sin embargo, como sabemos que hay gente muy hábil con estas plataformas, si en algún momento llegamos a tener algún inconveniente porque ingresan personas con información, participaciones no adecuadas, pues lo que nosotros haremos es cerrar la sala y solo les haremos llegar nuevamente el link de ingreso a una nueva sala a quienes estén inscritos. Con el profesor Fabián hoy vamos a hacer una modificación un poquito de la metodología, justamente también como queriendo encontrarnos, estamos a través de las ayudas tecnológicas y por eso yo que en las dos sesiones anteriores no les mostraba mi rostro, entonces a partir de hoy el que habla vamos a pedirle que por favor también prenda su cámara para que nos podamos conocer o reconocer o volver a encontrar, ¿vale? Y por eso entonces con el profesor Méndez también hicimos el acuerdo de que esta vez yo no voy a leer las preguntas porque también sé que no alcanzo a leer todas las preguntas, pero lo que vamos a hacer es que vamos a permitir que las personas hagan las preguntas de manera directa a micrófono abierto, pero entonces para eso hay que manejar el tema de regular nuestras preguntas de manera que seamos muy concretos para que podamos no afectar, digamos, la participación de un mayor número de personas. Entonces todos sean bienvenidos. Profesor Méndez, les cedo el micrófono y cuando abramos las preguntas le contaré a todos en la sala quiénes, qué personas se inscribieron o por lo menos cuál fue el nivel de respuesta a esta convocatoria. Bienvenidos y muchas gracias, profe. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Veo María Fernanda y Laura que hay, como soy confiturón, puedo ver esto, 15 personas en espera que están en la sala de espera que mencionaba María Fernanda. No sé si son personas que no están inscritas o sí, son ciertamente personas inscritas que necesitan que se dé la admisión. Fabián, lo que me explicaba Alejandro y Laura es que ellos crearon una sala de espera para aquellas personas que por alguna razón no tienen un link de ingreso porque apenas aparecen ahora a la video. Entonces, lo que ellos hacen es nomás identifican a la persona, le dan acceso. Entonces, pues toca regularse allí con esto. De hecho, a mí me empezaron a llegar ahora solicitudes de ingreso de personas que no se habían inscrito, pero la inscripción se cerró a las 4 y 30 de manera que la gente pudiera, pues si hubiese el tiempo de ingreso, de mandarles el link. Cada vez vamos a ir aprendiendo todos a manejar estas plataformas, estas redes y a tener, digamos, un cumplimiento de algunos pequeños protocolos para poder acceder de manera organizada y de que no tengamos inconvenientes. Ok. Bueno, entonces empezamos de una vez dejando a las personas allá por ahí en la sala de espera. ¿Cierto? A ver, el grupo, ¿cuándo les va dando la admisión? En justicia, ahora van a entrar. Bueno, entonces quisiera asegurarme que puedo usar el, voy a compartir mi pantalla y que todos van a poder ver la pantalla completa y que puedo pasar diapositivas sin problema. O sea, en este momento supongo que están viendo. Funciona perfecto. Ok, ahí se adelanto, un segundo, ahí adelanto, se ve el avance a la siguiente diapositiva, María Fernanda. Sí, perfecto, está bien. Vale, entonces empiezo. Bueno, como ya lo decía María Fernanda, bueno, primero, de nuevo saludo a todos los que hoy nos acompañan. La invitación de hoy de la escuela es a pensar las causas y respuestas a la pandemia desde la justicia ambiental y en salud. Bueno, para ello, he planteado a lo largo de esta presentación hacer referencia a tres hipótesis. Un segundito. Bueno, la primera de ellas es que la pandemia del COVID-19, es consecuencia de un proceso global de afectación a los socioecosistemas que no nos toma por sorpresa, sino que realmente ha sido previsto desde hace varias décadas. La segunda es que la subsecuente crisis económica que estamos viviendo no es un fenómeno aislado, sino que es parte de un proceso cíclico de crisis estructural de este capitalismo neoliberal. Y la tercera hipótesis es que las injusticias sociales y ambientales que estamos viviendo y viviendo en la crisis actual están develando las causas, o a través de ese análisis de esas injusticias sociales y ambientales podemos develar las causas, las nuevas estrategias que durante esta pandemia se han ido implementando a través de una biopolítica para el control, pero a la vez, a través de ellas, creo, podemos develar las posibilidades de acción. Esas tres hipótesis, entonces, pretendo argumentarlas, contarlas, haciendo uso del modelo ecológico. El modelo ecológico ha sido utilizado por diferentes disciplinas. En epidemiología, pues, está construido desde SOSIR, el modelo que se llamó el eco-epidemiológico, desde otras disciplinas, Bonfenbrenner, en fin. Lo central del modelo ecológico es, recordemos, entender que hay diferentes niveles, cada uno de esos niveles configura un sistema, o sea, es un análisis sistémico-ecológico, hay un nivel de comprensión a nivel del virus, a nivel del individuo, a nivel de la comunidad, a nivel de la región, a nivel global, pero cada uno de esos sistemas no son aislados, cada uno de esos sistemas están relacionados, y mi propuesta es tratar de hacer un análisis de cada uno de esos niveles para argumentar, darle soporte a esas tres hipótesis que acabo de plantear. Entonces, para organizar esta charla, iré recorriendo esos niveles. Un nivel molecular inicial, luego el nivel del individuo, donde se manifiesta la enfermedad y la muerte, un nivel de comunidad, que es el de cómo ocurre la transmisión local, un nivel de región, donde quisiera ver cómo se analiza y cómo se responde frente a la situación de la propagación dentro y entre países, y un nivel global de nuestro planeta para analizar cómo se analiza y cómo se interviene o tratan de hacer acciones para controlar la pandemia, y en ese sentido analizar los impulsores de la pandemia. Entonces, para empezar en el primer nivel, el nivel molecular, el nivel del virus, pues a este nivel la ciencia responde con la observación, la verificación de ese efecto citopático en células, células Vero, estas gráficas que vemos a la izquierda o acá abajo, no sé si veo mi señalador, creo que sí, muestran cómo se infectan estas células Vero y unas sin infección, la azul a la izquierda y la derecha con infección para mostrar ese efecto citopático, ese daño en la célula. Y a la derecha podemos ver cómo a nivel ya del interior de la célula se ven esos agregados del virus, o sea, esa visualización del virus. Luego, pues, y en este artículo de los surcoreanos, se hace una secuenciación genética. Vemos el árbol filogenético, vemos la relación que este virus tiene con otros coronavirus, el SARS, el MERS, y otros que no producen enfermedad grave de los siete coronavirus hoy conocidos. Y además, pues, se mira la relación con otros virus hermanos o que son iguales, pero aislados en diferentes sitios del mundo. A través de ese proceder, entonces, a ese nivel molecular, o sea, el análisis, la forma de analizar, la forma de proceder de la ciencia y de la sociedad es el de darle una cédula de ciudadanía al virus, darle una identidad a ese nivel molecular. De alguna forma, entonces, parándonos en ese nivel de información que está en las células, creemos y creemos que allí podemos identificar la vida a través de la secuenciación genética. Y en este punto, entonces, quiero hacer referencia a Nicholas Rose, el sociólogo, perdón, inglés, quien ha sido principalmente reconocido por la interpretación que ha hecho del pensamiento de Michel Poucault, quien, haciéndole seguimiento a la interpretación, digamos, de estos conceptos de Michel Poucault de la biopolítica, habla de que a través de estos procesos lo que tenemos es una molecularización del pensamiento como parte de la tecnomedicina del siglo XXI. Él, en particular, entonces, y otros han hablado, hacen referencia a lo que ellos han llamado una biopolítica molecular, a una concepción de la vida que se, en el siglo XXI en particular, se baja a un espacio plano, según dice Nicholas Rose, que es el de los genes. Y todo este proceso, entonces, se acompaña de una sofisticación de procesos biomédicos de diagnóstico y tratamiento industrializados. Muy importante, me parece, en este punto, reconocer que tras la búsqueda urgente de esa vacuna, del reconocimiento genético del reconocimiento molecular, hay una búsqueda de una vacuna, pero detrás de eso se esconden intereses de accionistas e inversionistas. Y muy interesante, me pareció, en las noticias, en estos días, escuchaba que las acciones de algunas compañías que anunciaron ensayos de vacunas se han duplicado. O sea, hay este proceso de molecularización que está, y de tecnomedicina, se acompaña de un proceso de capitalización, de mercantilización, a ese nivel molecular. Pasemos a otro nivel, al siguiente nivel, que sería el nivel del individuo, el nivel de la enfermedad, el nivel de la muerte, el sufrimiento que tienen los individuos. A ese nivel, quisiera primero proponer, digamos, no me voy a acercar a este nivel desde la clínica, esto se lo dejaré, pronto habrá que hacer otra sesión de escuela abierta para hablar de la clínica, de la manifestación clínica fisiopatológica, voy a aproximar a la muerte y a la enfermedad desde la epidemiología. Y en primer lugar, a la muerte. Esta es la visión que, digamos, podríamos tener de cómo esta epidemia ha ido progresando en el mundo en términos del número de muertes absolutas. Ya hemos llegado a más de 250 mil muertes. Evidentemente, reconocemos que ese número no es el real, el número verdadero de muertes es mayor porque hay limitaciones en pruebas y en atribución de la causa final. Es probable que algunos muertos en Guayaquil y en otras partes del mundo no hayan sido diagnosticados con causa básica COVID. Esta es una gráfica que como la vemos acá, pues presenta un crecimiento en términos absolutos que genera pánico. En epidemiología, entonces, hacemos una transformación, bueno, no solo en epidemiología, en economía, en otros campos disciplinares, y es mirar este cambio en términos logarítmicos. O sea, los mismos datos de la anterior diapositiva los vemos acá en una escala logarítmica porque cuando queremos ver la evolución de la mortalidad en este caso, nos interesa el porcentaje de cambio. No es lo mismo ir de 1.000 a 1.100 que ir de 10.000 a 10.100 en términos de progresión porcentual. Y lo que el logaritmo nos permite es ver eso, la progresión en términos de tendencias. Si estamos realmente doblando esa tendencia ascendente exponencial. Y entonces, los mismos datos de la gráfica anterior los podemos ver ahora con cabeza un poco más fría y digamos a mediano largo plazo con una escala logarítmica y podemos ver estas dos podríamos decir olas. Una primera ola en febrero-marzo y otra ola en marzo-abril. Esto lo podríamos ver por continentes para ver de manera clara ahora que la primera ola aquí en la línea verde inicial pues es principalmente el en Asia y la siguiente ola es la contribución sucesiva que han hecho Europa, Norteamérica, Asia, Sudamérica y África. Muy importante aquí tener en cuenta que estos son números absolutos y que hablan de momentos diferentes de la progresión de la pandemia a nivel mundial. Cuando nos metemos a nivel de país y en particular quiero aquí mostrar la situación en Latinoamérica lo que vemos es por supuesto resalto estos números absolutos Brasil está arriba es un país más grande México, Ecuador, Perú, Colombia sigue ahí abajito de Perú, Argentina, Chile y más abajo están el Salvador y Costa Rica claro son más pequeños tienen menos muertes pero lo importante que quiero resaltar aquí es como estas cifras a pesar de ser diferentes muestran tendencias muy similares ya hay una tendencia a de alguna forma doblar un poco la curva de esta mortalidad lo cual no quiere decir que se haya disminuido la mortalidad en estos países sino que las medidas probablemente de cuarentena que tienen una gran cantidad del mundo en sus casas han de alguna forma tenido un impacto en la disminución de esa tendencia logarítmica exponencial para tener en cuenta el tamaño de los países entonces podemos construir tasas tasas de mortalidad dividir esto por millón de habitantes y allí si podemos ver entonces que Ecuador está por arriba del promedio mundial en términos de mortalidad ahora si ya no es el tamaño del país lo que influye Perú Brasil México Chile siguen más abajo Colombia Cuba Bolivia y entonces ahora si podemos ver que el Salvador y Costa Rica han sido diferentes aún en términos de muertes por millón de habitantes diferente a la mortalidad recordemos es la letalidad la letalidad es el número de muertes confirmadas sobre el total de casos confirmados hay que tener cuidado porque no necesariamente esta letalidad quiere decir que sea el riesgo de que usted se muera dado que desarrolló la enfermedad y es que pues la letalidad depende de muchos factores entre ese número de letalidad va a depender de cuántos casos confirmados yo tengo en un sitio en particular si yo busco bastante pues voy a tener muchos casos confirmados incluidos casos leves y por lo tanto la letalidad puede disminuir si yo busco menos la letalidad podría disminuir también va a depender la letalidad de en qué momento de la epidemia estamos y entonces vemos por ejemplo como esta gráfica de acá que representa a Estados Unidos presentó ese pico tan grande al principio de un país que estaba digamos expectante y esperando que supuestamente la epidemia no le iba a llegar vemos a Italia pues con su letalidad mucho más alta México que en este momento puntea digamos la mortalidad la letalidad perdón en Latinoamérica luego Brasil Estados Unidos y más abajo Chile y Costa Rica ya decía que muy importante en este punto es el asunto de las pruebas entre más pruebas tengo pues voy a tener datos más confiables y aquí es importante que veamos esto está cambiando mucho esto es abril 30 pues que países como Portugal e Italia tienen estas cifras de pruebas por mil personas y que Perú Chile son las que están más arriba en términos de pruebas por mil personas en Latinoamérica luego Cuba El Salvador y Colombia hasta la semana pasada estaba por debajo de dos pruebas por cada mil personas El Salvador de manera muy interesante ha implementado niveles de tamización para identificación de personas confirmadas por arriba de muchos otros países de Latinoamérica y entonces por qué vemos diferencias en términos de mortalidad y letalidad entre lugares esta me parece que es la pregunta que más nos debería preocupar en este momento lo primero como ya decíamos el lugar y el tiempo de la epidemia en qué momento de la epidemia está no podemos comparar en este momento Colombia con Italia Colombia con España estamos en momentos diferentes de la epidemia la demografía por supuesto porque hay poblaciones de mayor edad como todos sabemos y esto está relacionado con mayor mortalidad el número de pruebas tomadas que ya refería porque entre más se tomen voy a identificar más casos leves y voy a disminuir la letalidad las características de las personas la comorbilidad las condiciones preexistentes en particular pues condiciones de salud y enfermedades crónicas no controladas diabetes mellitus hipertensión y POC todos esos factores han sido referidos como asociados a mayor mortalidad diferencias en acceso a servicios de salud muy importante ese último punto porque y quiero resaltar en particular lo relacionado con los sistemas de salud pues la mortalidad y la letalidad van a estar en particular muy fuertemente asociadas a la atención hospitalaria si se tienen o no los recursos y personal necesario si se sobrecargan o no las ursas esa fue la tragedia de Italia el norte de Italia en particular si tenemos un sistema de salud centrado en individuos o en comunidad para detección oportuna de casos severos en un debate hecho aquí en Colombia promovido por el senador Roy Barreras Mario Hernández hacía una propuesta alrededor de la territorialización o la red territorialización de los sistemas de salud porque unos sistemas de salud centrados en los individuos efectivamente no son los que necesitamos para hacerle frente a la tragedia digamos de la enfermedad y la muerte de esta epidemia aquí quiero hacer referencia a un par de artículos publicados este primero en el New England Journal of Medicine por un grupo de intensivistas aquí hay anestesiólogos y gente de cuidados intensivos de Italia ellos hablan de esta crisis humanitaria ellos dicen me permito aquí leer dice este brote es más que un fenómeno de cuidados intensivos es un fenómeno es una crisis de salud pública y es una crisis humanitaria los italianos en ese nivel de alta complejidad dicen ojo esto no es un asunto de atender gente en cuidados intensivos esto es un asunto de tener sistemas servicios de salud centrados en la comunidad o sea el redescubrimiento de la necesidad de la atención primaria y por supuesto esto debe ligar a un proceso que seguro vamos a tener que seguir analizando y que es bastante evidente en Italia y que en este otro artículo de Lancet lo hacen evidente y es que en el periodo de 2010 a 2019 el sistema de salud nacional de atención de salud de Italia sufrió recortes financieros por más de 37 billones de dólares lo cual como lo dice el artículo en la Lancet es una demuestra una demostración de cómo ha venido un proceso progresivo de preprivatización en los servicios de salud y esta digamos probablemente es el mismo panorama que tenemos en Colombia un sistema de privatización centrado a nivel individual donde se desprende que se digamos que se dispara el sistema cuando usted está enfermo no hay una visión territorial no hay una visión comunitaria en la prestación de los servicios o sea la ciencia y la forma como nos organizamos en salud para atender ese nivel individual da prioridad al diagnóstico y al tratamiento ¿cierto? ¿cómo vamos a tener suficientes pruebas? ¿cómo vamos a hospitalizar a la gente? ¿cuántas unidades de cuidado intensivo son necesarias? ya hemos dicho además entonces la mortalidad y la letalidad dependen en parte de la disponibilidad de equipos de profesionales de salud con infraestructura hospitalaria en sumos y quiero resaltar aquí pues la necesidad de tener claridad de que ese modelo de salud centrado en el individuo no en la comunidad no permite una respuesta integral en los territorios es lo que hemos identificado en Cali por ejemplo cuando si en una casa en una familia hay varias personas probablemente infectadas pero cada una está afiliada a una diferente EPS a esa familia tendrían que llegar cada una de las diferentes EPS a tomar muestras y diagnosticar y ver cómo se maneja ese caso porque no hay una noción de territorio no hay una concepción de territorio en la visión de salud y aquí entonces quiero resaltar el que las prácticas de atención en salud han sido colonizadas y reformadas por el aseguramiento y la ganancia de las corporaciones que se ha cambiado la atención en salud por un proceso intenso de capitalización de mercantilización de la salud algo que ya varios han definido para el sistema de salud colombiano es la prevalencia del interés económico sobre el derecho a la salud veo que alguien está haciendo unos comentarios ah que buenas tardes buenas tardes ¿qué más han dicho? ah bueno listo digamos entonces siguiendo en este análisis de lo que deberíamos considerar al analizar el riesgo de enfermar y morir creo que preguntas que debemos estar haciendo es en ese sentido es ¿quiénes son los más vulnerables en nuestro contexto? ¿quién es un paciente crónico no controlado en nuestro país? nuestros pacientes crónicos no son pacientes mayores de 60 años hay pacientes de 40 a 50 años que son pacientes crónicos no controlados de diabetes mellitus por limitaciones al acceso a un manejo adecuado hay disparidades por posición socioeconómica por raza etnia y género y sus interseccionalidades que creemos es importante analizar algo de esto estamos tratando con un grupo que hemos conformado con estadísticos epidemiólogos para tratar por ejemplo de medir cómo el hacinamiento cómo las diferencias de etnia socioeconómicas de género podrían estar influyendo en esa ocurrencia de enfermedad y muerte y hay que decir los sistemas de vigilancia no proveen mucha información al respecto y la investigación hoy no lo prioriza no es una prioridad identificar esas otras variables de orden social y económico de orden étnico de género y de otras características sociales y una pregunta que yo creo que va a ser muy interesante a mediano y largo plazo y que va a ser necesario darle respuesta es ¿quiénes seguirán siendo afectados del pico epidémico? es la historia que vemos en muchas otras epidemias que han ocurrido a nivel mundial ¿quiénes fueron los que siguieron siendo afectados por el VIH después de que pasó el brote? los africanos ¿quiénes han sido los que han seguido siendo afectados después de las epidemias de VIH perdón de tuberculosis las originales de principios del siglo pasado entonces ¿quiénes van a ser los que seguirán siendo afectados después de este pico epidémico de coronavirus? quiero dejar ese nivel ya ahí y pasar al nivel comunitario al nivel de análisis de cómo ocurre la transmisión entre individuos en ese nivel hay desde la epidemiología unos intervalos clave para el análisis de las epidemias infecciosas el periodo de latencia que va hasta cuando yo empiezo a ser infeccioso o sea desde cuando yo me infecté hasta cuando empecé a ser infeccioso el periodo de incubación que va desde que yo me infecto hasta cuando empiezo a desarrollar síntomas ¿cierto? muy importante en este punto es si el periodo de infecciosidad empieza antes de la enfermedad clínica porque esto podría significar un mayor riesgo de transmisión es la persona que es infecciosa sin haber desarrollado síntomas ahora cuando esa persona entra en contacto con un segundo individuo ese individuo también va a desarrollar pues su periodo de latencia su periodo de incubación para entrar en un periodo de infecciosidad y una enfermedad clínica y aquí entran otros periodos u otros intervalos analizados en epidemiología que son muy importantes para entender la transmisión el intervalo de generación que es entre dos momentos de infección y el llamado intervalo serial que es entre el inicio de síntomas de un individuo y el inicio de síntomas de la persona infectada por el individuo uno o sea cuánto tiempo se demora y eso es más fácil de medir porque cuando se infectó la persona uno y en qué momento se infectó la persona dos es más difícil pero cuando empezó síntomas la persona uno y cuando empezó síntomas la persona dos que se infectó a partir de esa primera persona uno sí lo podemos identificar y entonces aquí hay que decir esto se convierte en un intervalo de tiempo muy importante en el análisis y aquí quiero hacer reconocimiento yo he tenido la fortuna de poder trabajar en estos días con un equipo fabuloso donde está en egresados de la escuela y de la universidad el profesor Edgar Muñoz que está ahorita en Texas pero además el equipo donde está Delia Ortega David Arango Diana Caicedo Daniel Cuartas que es impresionante este equipo está trabajando de una forma maravillosa para estimar estos parámetros y comprender la dinámica de transmisión de la enfermedad en Cali pero no solo eso sino para ayudar a identificar medidas que puedan disminuir la transmisión en Cali entonces esta gráfica que ven ustedes aquí es el intervalo serial o sea entre dos momentos de inicio de síntomas estimado para Cali 6.8 días es lo que en promedio entre un individuo y el siguiente contacto empiezan los síntomas con base en este intervalo serial se puede calcular un número que es muy importante en términos para analizar la dinámica de infección que es el número reproductivo efectivo este número reproductivo efectivo es cuántas personas un infectado infecta eso lo hemos oído bastante en estos días se habló de que el número anterior a este que es el número reproductivo básico era de alrededor de 2.5 para el coronavirus o sea que cada persona infectada infectaba a 2.5 personas pero cuando ya empieza la epidemia este número va cambiando y es muy importante medir este número reproductivo efectivo conocido como RT porque ese número nos dice nos ayuda a evaluar la efectividad de las medidas que se van implementando es decir como esta gráfica lo muestra vean como el número reproductivo efectivo venía a números muy altos antes de que se implementara el toque de queda en marzo y luego la cuarentena y como estamos al día de hoy estas son recuerden estas gráficas se construyen con día de inicio de síntomas entonces no podemos saber la fecha de hoy y por eso el número reproductivo efectivo viene un poco atrás porque está hablando de cuando se empezaron los síntomas o sea hoy está consultando gente que empezó síntomas unos días atrás lo importante de esta gráfica es ver como las medidas de toque de queda y cuarentena muestran un impacto muy importante en la disminución de ese número reproductivo efectivo y esas digamos son buenas noticias en términos de ver que las medidas de cuarentena sirven ahora es claro estas medidas de cuarentena por cuánto las podemos mantener este número reproductivo efectivo además se puede estimar por comunas porque este número es un promedio para Cali pero probablemente ese número no sea lo mismo para algunas comunas en el nororiente pero en el oriente de la ciudad que en el centro o en el occidente y entonces lo que hacemos es un zoom además a los últimos días para tratar de ver esos últimos días cómo va ese R sub T de manera que uno pueda y mirando esto además estratificado por comunas cómo se puede hacer medidas tempranas para controlar esta transición aquí quiero resaltar el trabajo de Daniel Daniel Cuartas profesor de la escuela de salud pública quien todos los días nos sorprende con un mapa nuevo él analiza busca nuevas alternativas para mostrar esta información probablemente tendremos que hacer una sesión de la escuela abierta donde él nos muestre todo el poder que tiene el uso de estos mapas en este caso son unos mapas que él ha diseñado con esta estrategia como de una colmena donde cada uno de estos hexágonos representa en el caso de que sea rojo alto alto sitios donde hay números de casos confirmados rodeados por casos probables alguna vez cuando él hizo este mapa me decía o nos decía el grupo descubrí que el agua moja pero yo de alguna forma me decía pero es que este mapa lo que ayuda a mostrarnos es que el agua no moja igual en toda parte es decir un número un caso positivo en el distrito por ejemplo está mostrando aquí tiene una mayor probabilidad de diseminarse que un caso positivo probablemente en el oeste de la ciudad por condiciones de hacinamiento por condiciones de pobreza por condiciones de aislamiento este mapa es muy poderoso en términos de mostrar dónde está produciéndose la transmisión dónde esos casos positivos generan focos de transmisión y esto es muy útil el de la izquierda es digamos el anterior y esto lo está actualizando con la información que se va produciendo de manera que esto señala dónde se deben ir los equipos para tratar de cortar transmisión el paso siguiente de todo este proceso de evaluación es hacer proyecciones para diferentes R sub T en Cali o sea decir qué es lo que va a pasar en un futuro cercano a dos semanas si tenemos un R sub T determinado si esto se va a digamos salir de lo que podemos manejar y por lo tanto ayudar a la toma de decisiones entonces en este nivel quería decir que lo que analizamos entonces es la dinámica de propagación y lo que se hace es en relación con acciones para disminuir la transmisión entonces viene todo lo que la profesora Aleja nos ha hablado ahora ocho días del lavado de manos del aislamiento social de la etiqueta de la tos del uso de tapabocas y de lo que se viene en términos y de lo que ya se está implementando en términos de protocolos de comportamiento en el trabajo y en la vida diaria pero quisiera problematizar sobre estas acciones bueno pero antes de eso por supuesto el asunto no es solamente de salud ni de todas estas medidas sino de acciones intersectoriales para apoyar a los más vulnerables pero quiero con esto hacer decía problematizarlo porque alrededor de toda esta aproximación hay un énfasis en la responsabilidad individual con medicalización del problema social lo que está detrás como ya lo dijeron los italianos es una crisis humanitaria y social lo que finalmente vemos como respuesta es un énfasis en la responsabilidad individual y quiero irme a la historia para mostrar el origen y la justificación de ese predominio de esta visión de autocuidado que empieza desde el siglo XIX donde se establecieron regímenes de higiene personal que finalmente o llevan a que en el siglo XX especialmente en la primera mitad del siglo XX la salud se convierte en un valor ético en las sociedades los individuos en ese orden de ideas se convierten en actores de su propia salud y nos convertimos en ese orden de ideas en consumidores activos de terapias y medidas profilácticas la oferta del tapabocas la oferta de la careta los guantes en fin todo este asunto en el orden de ideas digamos de esta pandemia y hasta medicamentos en un momento empezó a circular que había posibilidad de algunas drogas que pudieran ser profilácticas y en ese orden de ideas Nicholas Rose de nuevo habla de una ciudadanía biológica de una construcción desde esta noción de biopolítica donde nos relacionamos con nosotros mismos como seres somáticos donde nuestra esencia pareciera estar en esa naturaleza en un proceso entonces de naturalización de nuestra ciudadanía no como seres sociales sino como seres biológicos entonces aquí entonces referirme a esta noción de biopolítica y COVID-19 la noción de biopolítica pues es es polisémica hay muchos significados que se le dan al uso de biopolítica después del digamos del sentido que se le dio con Michel Foucault y otros pensadores y una que es la prevalece la que prevalece y la que pronto es más conocida es que la biopolítica son todas estas estrategias que el gobierno utiliza y también las instituciones médicas el Estado para gobernar el comportamiento de los individuos y las comunidades o sea cómo el Estado y las instituciones médicas establecen estrategias para controlar para gobernar el comportamiento de los individuos y las comunidades la gran el gran triunfo de la biopolítica es que no es un proceso solamente de arriba a abajo sino que se logra y aquí de pronto hay una equivalencia con nociones que vienen de hegemonía que desarrolló Gramsci y es que vienen también desde adentro en otras palabras nos meten el demonio adentro de alguna forma el comportamiento de los individuos no es solamente es un asunto que se nos viene desde arriba y que nos dice hagamos compártense de esta forma sino que muy desde adentro nosotros queremos y entendemos que así debiera ser esa es la naturaleza la hegemonía se logra no por por la coerción sino fundamentalmente por el consentimiento como más también a referir o sea la biopolítica tiene mucho que ver con el COVID-19 y no hay mejor escenario para entender la biopolítica que una pandemia con el COVID-19 donde lo que vemos es un llamado por la cultura entre comillas coloca aquí de la población general y yo me pregunto ¿qué es cultura? hay un llamado a gritos por más represión contra los inconscientes y esto uno lo ve todos los días y en ese sentido leía en estos días a un sociólogo historiador alemán haciendo un contraste entre la biopolítica que él llamaba populista versus la biopolítica democrática donde esa biopolítica populista como él la llama es ese control digamos que parece empieza a ejercer de toda la población el concepto de populista es como una biopolítica desde el pueblo o sea como cuando yo salgo a la calle y si no me pongo el tapabocas hay un asunto de un control por fuera si salgo con mi perra que es lo que van a estar viendo mis vecinos en fin versus una visión de biopolítica democrática que sugeriría dentro de esta noción de biopolítica más bien la agencia la capacidad de autodeterminación de diálogo de liderazgo democrático o sea creo que evidentemente hay necesidad de hacer acciones para controlar transmisión pero que aquí nos encontramos frente a una dualidad de la autoridad de expertos versus la democratización de los conocimientos es decir no se trata de que nuestras comunidades asuman por supuesto de manera consciente las acciones que son necesarias para disminuir este riesgo tan tremendo pero no es un asunto que tiene que llegar desde arriba porque yo creo también además todos estaremos de acuerdo el miedo no produce solidaridad no es a través del miedo a la muerte que vamos a lograr que se logre un proceso de que los entre comillas inconscientes entren a ser parte de los conscientes y de los cultos que dan respuesta a estos problemas de transmisión necesitamos más una democratización de esos conocimientos que se construyen a través de las comunidades sigamos al siguiente nivel el siguiente nivel es el de la transmisión al interior de nuestros países y entre países y aquí nos encontramos con un escenario de una pandemia anunciada tanto Bill Gates como Barack Obama en el 2014 y en el 2015 habían hablado de esta pandemia Bill Gates decía si hay algo que ha de matar eso es un TED una charla de estas TED dice si hay algo que ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas probablemente será un virus muy infeccioso más que una guerra no misiles sino microbios y esta noticia de CNN que la pasan ahorita durante el brote ya en Estados Unidos pero que es un recorte de diciembre del 2014 muestra a Obama diciendo es posible y probablemente ocurrirá que vendrá un momento en el cual en el cual tendremos una enfermedad de transmisión aérea que será mortal dentro de unos cinco años o una década dijo así en el 2014 era muy premonitorio y evidentemente entonces lo que tuvimos fue una propagación mundial del COVID estos son mapas desde enero estos finales de enero del 2020 febrero del 2020 marzo del 2020 y abril 30 del 2020 la semana pasada entonces vemos esta propagación esa progresión de la infección a nivel mundial y la estrategia de afrontar esta pandemia es la de una guerra volviendo de nuevo a Bill Gates Bill Gates en la charla dice más adelante necesitamos estar preparados y él hace una analogía con la OTAN la OTAN tiene unidades móviles que pueden activarse con gran rapidez hay que equiparar estos médicos con los militares y beneficiarse de estos para moverse rápidamente hacer logística y tener esa cara de seguridad toda una estrategia de guerra y Obama también lo dice para poder hacerle frente a estas pandemias tendremos que establecer una infraestructura no solo aquí sino globalmente que nos permita verla rápidamente estarla rápidamente y responder rápidamente tendremos que haber hecho la inversión y así podremos atraparla dice Obama lo que hemos visto durante esta pandemia yo creo es más que colaboración aunque hay algunos visos de colaboración algunos dicen que esos visos de colaboración son más políticas de control de la China por ejemplo para tratar de establecer un control y un nuevo orden mundial pero esa guerra entre países la hemos podido ver un anuncio que salió por ejemplo en Francia habla de una guerra de máscaras esto es un recorte de CNN donde dice en Francia una llamada guerra de máscaras por los equipos de protección se desató con acusaciones sobre manejos oscuros de mascarillas en el mercado internacional abro comillas un envío desde China fue secuestrado por los americanos dijeron oficiales franceses un envío de máscaras que venían de China los americanos resulta que los llevaron otro ejemplo de esta guerra entre países es este anuncio por ejemplo de Guardian de Inglaterra que hace referencia a un periódico alemán o una nota en un periódico alemán debido a que digamos muestra la rabia en Alemania por los intereses de Trump de buscar un trato de exclusividad con una compañía alemana para una vacuna y entonces el primer el ministro de economía alemán dice Alemania no está a la venta y esto lo hace pues luego desde que un periódico alemán titulara Trump versus Berlín entonces está toda la estrategia de guerra que se manifiesta además en una necesidad en este caso de Trump de buscar la exclusividad de una vacuna el asunto llega hasta que podamos podemos ver en estos días hemos visto muchas notas sobre el COVID no es importante ¿cierto? pareciera ser que hubiera una guerra también entre causas de muerte el hambre mata 24 mil muertes diarias 18 mil de esas muertes ocurren en menores de 5 años las enfermedades asociadas al tabaco muertes matan 22 mil personas al día 160 de esas 22 mil personas que mueren diariamente por enfermedades relacionadas al tabaco son menores de 5 años por tabaco de segunda mano la tuberculosis en Marta 4 mil 100 personas diariamente mató en el 2018 y esta es una cifra relativamente estable durante las últimas décadas las lesiones por tráfico producen 3 mil 500 muertes diarias y nadie así le ocurre que vamos a acabar con los carros ni con las motos el VIH 2 mil 110 muertes al día en 2018 la diarrea 1 mil 400 muertes diarias en menores de 5 años la influenza entre 800 y 1800 muertes al día y el COVID entre enero y abril yo hacía el cálculo a finales de abril tenía un promedio de 2000 muertes por día el asunto por supuesto no se trata de decir que el hambre es más importante que el COVID o que las lesiones de tráfico son más importantes que el COVID por el contrario yo creo que se trata es más de tener una aproximación desde lo que ha sido conceptualizado son las sindemias que son esas sinergias que ocurren entre condiciones sociales y de enfermedad porque el COVID no se implanta de manera sola en una sociedad sino que ocurren en situaciones donde hay hambre donde hay exclusión social donde hay violencia intrafamiliar solo para mencionar algunas y es en el análisis de esa interacción de condiciones que se refuerzan mutuamente condiciones sociales y enfermedad no estoy hablando solo de enfermedad no estoy hablando solamente de COVID e hipertensión o COVID y diabetes estoy hablando de COVID y hambre estoy hablando de COVID y violencia estoy hablando de COVID e informalidad en el trabajo pues vamos a tener condiciones peores de manifestación no se trata de poner a competir las enfermedades sino de ver cómo se producen esas sinergias e identificar pues las poblaciones más vulnerables entonces a nivel regional lo que tenemos es estrategias más allá del sector salud para disminuir la propagación de minorar sus impactos sociales algunas políticas coordinadas desde organismos multilaterales pero con muchos regionalismos y disputas políticas de pronto y de manera muy interesante surge un llamado por la necesidad del papel del estado como garante de derechos entonces muchos que eran antes grandes impulsores del emprendimiento individual y de la libertad de empresa y que hablaban de las trabas que este gobierno colombiano le colocaban a la ley libre empresa ahorita están haciendo un llamado por la necesidad de la intervención del estado para salvar empresas hasta avianca ha pedido que sea salvado de la crisis económica entonces nos enfrentamos a un cruce entre los intereses públicos versus los intereses privados creo que se manifiestan en estas guerras en todos los niveles y aquí me parece interesante entonces mencionar a Boaventura de Sousa cuando dice en una reciente publicación que este capitalismo neoliberal ha incapacitado al estado para responder a las emergencias cuál es la capacidad que tiene el estado realmente cooptado para dar respuesta a las emergencias a esta crisis humanitaria y con esto quiero ponerse en el último nivel a nivel global a nivel del planeta tierra ¿cierto? para hablar de los orígenes de esta pandemia de las causas de las causas esta es una representación muy bonita que les sugiero la busquen se encuentra cuando uno busca historia de las pandemias es una línea de tiempo que muestra cómo han venido ocurriendo enfermedades emergentes desde la plaga Antonina aquí estamos hablando de después de Cristo que ya algunos dicen después de Cristo sino después del COVID entonces aquí es después de Cristo plaga Antonina plaga justiniana la plaga la muerte negra la plaga bubónica por la Yersinia pestis que produjo 200 millones de muertes una tercera parte de la población el mundo desapareció y ya más acá adelante en particular quiero que nos concentremos acá adelante vean cómo en esta línea de tiempo cada recuadro significa 25 años pues cómo atrás venía un espaciamiento pero ahorita tenemos enfermedades emergentes que cada vez ocurren más con mayor y mayor frecuencia o sea hay enfermedades infecciosas emergentes que cada vez pareciera tratan de convertirse en pandemias y aquí un primer análisis en esta gráfica tenemos la letalidad en el eje de las Yers y la contagiosidad metida en términos medida en términos del R sub 0 de la capacidad de transmisión de un individuo infectado muestran que ese balance entre contagiosidad y mortalidad es muy importante en particular si nos detenemos o sea por ejemplo quiero dar la rabia la rabia es muchísimo más contagiosa que el coronavirus pero es 100% letal y esa condición va a ser que no tengamos enfermedad que esta enfermedad emergente usualmente sea rápidamente cortada la transmisión en contraposición por acá tenemos también por ejemplo el MERS que siendo también relativamente similar o la influenza aviar siendo similar al coronavirus en términos de contagiosidad son mucho más letales entonces enfermedades más letales aunque sean similarmente contagiosas no van a progresar en términos de pandemia y si hacemos un zoom en este rango de valores de R sub 0 de coronavirus o de letalidades vemos que el coronavirus tiene ese balance ideal muy similar al de la influenza española pero más allá de eso entonces y de ese balance entre letalidad y contagiosidad es importante descubrir cómo ha habido todo un proceso de entendimiento de cómo emergen esas zoonosis pandémicas este es un artículo publicado en Lancet en el 2012 donde se caracterizan tres etapas de manera muy clara una pre-emergencia invasión del hábitat de vida silvestre cambio en uso del suelo que es la primera de acá abajo o sea se expande la frontera agrícola se expande el uso digamos de suelos se cambia el uso de los suelos y entonces por ejemplo en Malasia se hace una expansión para ganadería porcina y los murciélagos que estaban en esa zona empezaron a infectar a cerdos y se produjo el virus Nipak o una infección digamos importante en ese momento que afortunadamente no progresó una segunda etapa sería la de emergencia local donde esa expansión de la interfaz humano-silvestre se presenta o sea ya empiezan a haber humanos que se contagian pero eventualmente digamos el coronavirus hace 100 años no hubiera regresado de esta forma porque necesita para su emergencia pandémica del viaje y del comercio internacional de todas unas estrategias que hacen que un vuelo pueda estar yo arrancar hoy y en dos días estar en la China entonces hay y cada una de estas etapas ha sido estudiada y analizada ¿cuál es la emergencia? ¿cómo es la emergencia local? y ¿qué es el análisis que se hace? es más en este mismo artículo Morse y Dasak que aparece en un documental de Netflix reciente analizan cuáles serían las regiones donde es más probable que surja una pandemia y en este mapa lo que ellos hacen es cruzar donde hay más actividades en humanos y donde existe más biodiversidad o sea donde esa actividad humana puede entrar en contacto con una alta biodiversidad de vida silvestre y en este mapa China India aparecen muy importantes pero haciendo un zoom aquí si nos vamos a Latinoamérica vean como todo el Amazonas y en particular Colombia aparece como algunas zonas de Colombia como zonas de alta probabilidad de surgimiento de futuras pandemias o sea el coronavirus no es un evento aislado ha sido analizado y van a seguir si seguimos con este modelo de desarrollo y de consumo surgiendo nuevas pandemias y yo creo que ese es un mensaje muy importante estos mapas fueron hechos en 2012 yo no sé cómo digamos la firma de los acuerdos de paz o del acuerdo con las FARC y la expansión de la frontera agrícola puedan aún cambiar más este mapa y este riesgo para Colombia o sea a nivel global lo que tenemos es que la forma de nosotros como sociedad como investigadores como científicos los científicos de estos campos lo que hacen es afrontar el origen de estas pandemias como una guerra y aquí quisiera brevemente hacer un análisis muy interesante del lenguaje que en ese artículo que les digo de la ANSI aparece el artículo en el título dice prevention pero luego al interior la palabra prevention desaparece y aparece la palabra preemption lo cual me hizo hacer referencia a lo que pasó con la guerra de Irak que esta discusión entre prevention y preemption se presentó en Irak cuando Estados Unidos invadió Irak porque en ley internacional las guerras preventivas son aceptadas porque es inminente el ataque ya hay una evidencia que nos van a atacar mientras que las guerras preventivas no son aceptadas por la ley internacional porque dicen en términos de no deberíamos de prevenirlas es un asunto que probablemente ocurra pero no sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir y me parece que ese lenguaje de guerra se extrapola al lenguaje de alguna forma de uso en ciencia y a nivel social dicen no no hay que prevenirlas lo que tenemos que es hacer una prevención o sea lo único que podemos hacer es tratar de ver cuándo va a aparecer identificarla rápidamente y hacer algo o sea de lo que se trata es de detección temprana de las pandemias identificando entonces cuántos virus son los que los humanos nos exponemos y las vacas y los cerdos y cuántos de eso van a saltar para eventualmente desarrollar vacunas universales para múltiples virus entonces ya se está hablando de una vacuna que sirva para muchos coronavirus pero no se habla de los límites de la afectación a la biodiversidad y no se habla de que detrás de esto hay un modelo de desarrollo perverso que la expansión de la frontera agrícola de la agroindustria y la generalización de la ganadería intensiva y excesiva están en la raíz de este problema tampoco se habla de por ejemplo de que esta crisis económica que se viene ahora no es un fenómeno aislado y exclusivo del coronavirus sino que viene de unos procesos cíclicos que muestran las perversidades del sistema capitalista neoliberal y que todo este panorama además global se da en el trasfondo de una batalla comercial entre China y Estados Unidos que detrás de esa guerra al virus hay también una batalla comercial y como ya decía de la implementación de una nueva geopolítica mundial entran aquí entonces los intereses corporativos los capitales los grandes capitales del mundo que empiezan a mover el dinero del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo en estos días oía que por ejemplo si Colombia le llega a disminuir la calificación de riesgo y pasamos a ser un país triple B esto va a significar una catástrofe económica para Colombia porque entonces los grandes capitales del mundo van a sacar los recursos los dineros que tienen en Colombia para seguramente llevarlos y ponerlos en otros sitios o para comprar oro y por eso digamos el oro en este momento se ha vuelto una gran el precio del oro anda disparado lo cual también oía a alguien un economista analizando lo cual significaría una oportunidad interesante para los departamentos de Colombia que produzcan contradicciones ¿cierto? eh y entonces con esto cerrar ya para cerrar mostrar digamos en este recorrido desde los virus desde el individuo desde la comunidad desde la región y finalmente desde lo global como hay diferentes formas de comprender de analizar de generar narrativas de lo que es esta epidemia y de esa manera afrontarla pero que esos niveles esos sistemas no están aislados y ahora entonces quiero volver a las hipótesis que planteaba al principio y espero haber podido ser lo suficientemente claro o al menos dar algunos elementos alrededor de esas hipótesis la pandemia del COVID-19 es consecuencia de un proceso global de afectación a los socioecosistemas que ha sido previsto desde hace varios décadas la subsecuente crisis económica no es un fenómeno aislado sino que es parte de un proceso cíclico de crisis estructural del capitalismo neoliberal y realmente probablemente el que menos he desarrollado y que quiero ahorita terminar con algunas diapositivas y algunos elementos de discusión que las injusticias de la crisis actual nos ayudan a develar las causas pero también nos ayudan a mirar y a identificar las nuevas estrategias de la biopolítica para el control y las posibilidades de acción ¿cuál será ese mundo post-COVID? nos preguntamos todos y ahí creo que todos nos movemos entre la esperanza y el pesimismo las preguntas que podríamos hacernos es ¿qué podríamos haber aprendido de estos días de cuarentena? ¿será que sí hemos podido aprender? y entonces algunos dicen sí podemos vivir con menos consumimos menos ¿será que ha logrado la cuarentena cuestionarnos sobre el fundamento de nuestras sociedades ¿o será que simplemente apenas esto se resuelva volveremos a las prácticas anteriores? algo de mí me dice que probablemente sería la respuesta para la última pregunta de si volveremos a las prácticas anteriores es afirmativa porque una de las principales victorias volviendo a la noción de biopolítica tradicional es la subjetivización esto que hemos dicho es que nos meten el demonio por dentro que al final todos queremos volver a ese como se dice as usual como todo venía como todo era antes porque como habíamos dicho antes la hegemonía se construye más por consentimiento que por coerción porque en el fondo todos estamos de alguna forma metidos dentro de este modelo perverso quiero creo que me quedan como tres diapositivas aquí citar a Arundhati Roy la escritora india quien de manera digamos un poco más espiritual y digamos optimista podríamos llamarlo aunque me lo da espacio para la duda dice históricamente las pandemias han obligado a los humanos a romper con el pasado e imaginar su mundo de nuevo este no es diferente es un portal una puerta de enlace entre un mundo y el siguiente podemos elegir atravesarlo arrastrando los cadáveres de nuestros prejuicios y odios nuestra avaricia nuestros bancos de datos ideas muertas nuestros ríos muertos y cielos humedantes detrás de nosotros o podemos caminar a la ligera con poco equipaje listos para imaginar otro mundo y listos para luchar por ello y quiero entonces aquí profundizar un poquito sobre la injusticia ambiental y social porque no estoy de acuerdo en que nos imaginemos que esta es una venganza de la naturaleza la naturaleza no se está vengando de nosotros somos nosotros los que hemos conspirado contra nosotros mismos y probablemente después de este respiro entre comillas lo que muchas economías van a tratar es de acelerarse ya los chinos lo están pensando la conferencia mundial para control de gases efecto invernadero y todo el acuerdo que se iba a hacer este año se postergó para el próximo año se aplazó para el próximo año yo no sé cuál va a ser el interés el próximo año en medio de una detención digamos de la economía y de la necesidad de muchos de acelerar esta economía para seguir con este modelo qué tantas bolas le va a parar el gobierno norteamericano el gobierno chino el gobierno de Europa a esta necesidad de pensar la naturaleza o sea a quién le interesa la calidad del aire en medio de la recesión y muy importante esto tenemos que verlo porque serán los de menos recursos las mujeres las minorías técnicas los afros los campesinos los indígenas en las ciudades y en especial en el campo los que llevarán la peor carga no sólo de esta enfermedad sino de sus consecuencias sociales y económicas para darle un espacio a la esperanza si se puede decir o a un camino creo que tendríamos que retomar esa noción de biopolítica democrática porque es esa capacidad de agencia libertad resistencia y emancipación de los ciudadanos y de los líderes sociales cómo entra en juego porque eso es una situación real tenemos capacidad de agencia tenemos libertad tenemos resistencia podemos y deberíamos como ciudadanos tener ese papel emancipador en nuestras sociedades muy importante entonces qué está pasando con los líderes sociales en este país necesitamos más deliberación ética y política necesitamos más discusión y acción política en contra de la degradación ambiental qué va a pasar con el comercio de animales silvestres yo me he preguntado ojalá qué tendríamos que hacer para que ojalá la preocupación que hoy se tiene por el COVID se extrapolara a la preocupación por el cambio climático yo me digo para el cambio climático no nos va a servir una cuarentena para el cambio climático no va a haber una vacuna cuando los mares empiecen a subir eso no se va a devolver sin embargo el cambio climático nos preocupa menos y aquí quiero hacer un énfasis sobre el papel de la ciencia porque parte de nuestro trabajo en universidades como profesionales es reconocer el carácter político de la ciencia necesitamos ciencia que desafíe los discursos hegemónicos y necesitamos reconocer que la verdad no es absoluta e inmutable ni preexista las relaciones sociales como algunos teóricos del posfundacionalismo lo plantean Peter Moss y otros la verdad realmente es un producto contingente de formas particulares y situadas de comprender el mundo y Boaventura de Saúsa también lo plantea en términos de la ciencia y la investigación tiene que hacerse en un contexto a través de un proceso de compromiso con esas sociedades con esas comunidades y de manera de corolario quisiera leer este párrafo que lo acaban de publicar en la palabra en el cual quisimos poner un resumen de digamos un poco de esta noción de justicia ambiental y social abro comillas como les digo está en la palabra la desesperación pues es un poderoso catalizador del cambio la pregunta es ¿qué tipo de cambio? necesitamos un cambio civilizatorio que parta de reconocer que los problemas de salud y ambientales son problemas sociales tal como el ecologista Murray Booking sostuvo los problemas ecológicos y por extensión la pandemia actual requiere soluciones sociales no es solamente un problema de favorecer economías que no dependan de combustibles fósiles sino de favorecer economías inclusivas pues como Piketty lo ha demostrado el crecimiento económico no es un predictor confiable de justicia y equidad y la razón no es económica la razón es política y con eso termino a lo largo de toda esta presentación he compartido fotos todavía he fijado la fotografía y creo que también la fotografía y el arte tienen mucho que decir alrededor de lo que nos está pasando desde imágenes como los entierros masivos en Ecuador los animales en zoológicos encerrados y sus espacios siendo descontaminados lo que pasa en Nueva York lo que pasa en las cárceles la crisis de Asia y la tecnología como asunto central y es otro eje digamos de discusión bien importante en este contexto con esto terminamos bueno Fabián muchísimas gracias muy interesante de verdad tu exposición como acordamos los que de pronto no habían llegado a la conferencia con el profesor Fabián acordamos que esta vez vamos a cambiar un poco la metodología y vamos a permitir que las personas y voy a empezar por mí no sé qué hice con mi cámara puedan hacer sus preguntas de manera abierta es decir que vamos a permitirles vamos a abrir micrófono para las preguntas pero entonces la recomendación es que ojalá pudiéramos verlos por la cámara pero también que manejen mucho el tiempo de la pregunta entonces vamos pueden en el chat pueden pedir la palabra y lo que yo haré digamos moderando este espacio será darles la palabra entonces todavía no hay preguntas Fabián mientras hay preguntas me gustaría que nos contaras cómo tú en esa en esa expresión de Buaventura de Sousa sobre que el Estado es incapaz digamos de enfrentar este tipo de situaciones cómo concebimos el concepto de Estado porque a veces me preocupa que la gente se expresa del Estado como el gobierno exclusivamente entonces cómo cómo se concibe o cómo tú digamos desde este análisis entiendes ese concepto de Estado muy importante muy importante María Fernanda sí creo que pues en Buaventura he hecho análisis del Estado y del Estado fallido bajo este modelo capitalista que prometió después de la o al principio de la Revolución Francesa la libertad la igualdad la igualdad y la fraternidad todas promesas que probablemente dentro de este modelo no ha cumplido y cuando hablamos de Estado por supuesto bueno estamos hablando de todo este arreglo institucional donde pues los ciudadanos también somos actores por supuesto pero donde hay una cooptación del digamos de la de la democracia por los intereses transnacionales corporativos del capital lo que tenemos es unos estados donde digamos nuestros administradores municipales nuestros alcaldes nuestros gobernadores no mandan no gobiernan su capacidad es muy limitada tampoco gobierna el presidente tampoco gobierna es decir él responde y qué es lo que está pasando con para hacer un ejemplo con las políticas para glifosato en el país quién va quién decide si se vuelve a asperjar glifosato en los cultivos de coca pueda que tampoco lo decida Trump pero tiene influencia pero detrás de Trump probablemente hay muchos intereses económicos y capitales de modo que yo entiendo pues debo reconocer pues no soy un filósofo político ni mucho menos pero desde mi aproximación transdisciplinar reconozco digamos que lo que tenemos es una forma de organizar el Estado dentro de esta que llamamos democracia que está cooptado y que tiene muy poca capacidad de tomar las decisiones que quisiéramos que se tomaran que quisiéramos que para dar un ejemplo este valle del Cauca fuera agro su industria agrícola fuera más agroecológica que se basara más en la agricultura campesina menos en el uso de agrotóxicos pero esa decisión ¿quién la toma? esa decisión por mucho que probablemente buenos gobernantes la tengan en mente pues eso es difícil de que simplemente en estos días por ejemplo oía al gobernador de Nariño es gobernador de Nariño hablando sobre este respecto con lo de glucosa pero bueno paro allí porque veo que alguna gente está pidiendo la palabra sí veo que han pedido la palabra doy yo la palabra pide la palabra Carlos Osorio profesor Osorio puede abrir su micrófono muchas gracias muy buena su charla profe puede abrir su cámara puede abrir su cámara para que lo veamos se me cayó mi red qué pena profesor Osorio sí bien puede así también lo hay en su finca qué rico sí por acá tiene que venir profe y todos los que están en la muy buena su charla profe muy integral muy cogedora de todas las situaciones que tienen que ser tenidas en cuenta en esta situación pero si uno analiza desde el punto de vista de la salud cooperacional el cumplimiento de toda esta normatividad tendríamos que llevarla por oficios y si se hace un análisis por oficios y si se hace un análisis de los entornos laborales donde se desarrollan nuestros trabajos nuestra población económicamente activa de más o menos 20 millones 7 millones están por fuera de toda la normatividad de protección que debe tener un trabajador sin COVID-19 entonces uno diría casi que de entrada que mantener por ejemplo la distancia para prevenirse frente a y si nosotros tenemos un sistema de protección respiratoria frente a casos específicos donde hay tóxicos donde hay neblinas donde hay humos tóxicos hay cloro etcétera allá el el tapabocas no tiene nada que hacer eso nos estorbaría entonces creo que el equipo de asesoría para los tomadores de decisiones tiene que ampliarse con otra cantidad de profesionales y de grupos de investigación para poder tener una visión integral que le dé respuesta a la inquietud que usted nos ha planteado en este momento entonces creo que tendríamos que mirar también desde el punto de vista nuestra de nuestro deber como profesores como podemos llevar al perfil de los estudiantes y a nuestros programas de pre y posgrado todas estas inquietudes que están detrás de los determinantes sociales y la política de determinación social que en un proceso político como usted termina su intervención realmente vayamos ganando espacios de pensamiento y espacios de hacer conocimiento de una manera tan integral como usted nos lo acaba de explicar y muchas gracias por su exposición gracias profe veo que hay hay varias preguntas hay varias y hay unos que están levantando la mano por el sistema de acá del listado de participantes entonces lo que voy a hacer y otros por el chat para no estar en un ustedes preguntan yo respondo me gustaría de pronto escuchar varios voy aquí haciendo anotaciones y de pronto después yo trato de reaccionar frente a varias intervenciones y voy a entonces alternar lo de participantes con lo del chat acá veo que arriba en primer orden está Lida Osorio entonces Lida estaba antes de Lida John Sandoval no lo que te digo es que arriba arriba es como para alternar los que levantaron la mano bueno voy a dejar que tú mismo organizes tu tu sesión vale Lida entonces quieres hacer tu comentario o pregunta hola ya me quitaste ahora sí ahí yo te abrí el micrófono escribir que me dieras muy interesante Fabián el planteamiento yo siempre he sido muy crítica de digamos de esos tipos de planteamientos que son muy teóricos pero nos falta la acción pero no voy a irme por ese lado pero mi pregunta tenía que ver más también con el cambio que ha habido en el rol de los medios de comunicación tanto en la guerra como en este momento en las epidemias ¿cómo analizas tú ese cuarto o quinto poder que son los medios de comunicación que también están coaptados que tienen sus propios intereses y que sin esos va a ser muy difícil poder hacer esas transformaciones que algunos algunos están proponiendo como tú en este caso y el papel de las redes sociales como eje democratizador o no en este tipo de transformaciones y de reflexiones durante y post pandémicas y ahora que estamos durante la cuarentena muchísimo más expuestos a estos medios de comunicación vale ok gracias entonces voy acá abajo John Sandoval ¿dónde está John? ¿tengo que abrirle el micrófono? a ver profe ya John Sandoval si yo profesor muchas gracias muy muy interesante escucho entrecortado John muy interesante ahí profe ¿me escucha mejor? sí profe sí ahí te escucho ya muchas gracias y su charla muy enriquecedora y muy muy interesante me llamó la atención cuando habló sobre cuando mostró las imágenes de Bill Gates y de Barack Obama yo tenía la oportunidad de haberlas visto y en ese momento yo me he preguntado si estos líderes económicos los más capitalistas de todos los capitalistas el presidente del país más capitalista del planeta y el hombre que ha sido más veces más rico del mundo hablan de de estas situaciones pandémicas y ya sabemos que como usted bien lo dijo al final de la charla que mucho de esto tiene que ver con el tema económico y geopolítico y social veo yo que no tenemos como una salida desde estos líderes entonces yo me pregunto ¿dónde podemos encontrar líderes que puedan escuchar que que de verdad lo está si no me ríe me pregunta pandemias que están arraigadas y directamente relacionadas con fenómenos políticos y económicos tan arraigados y tan tan difícilmente manejados claro entiendo voy a dar un último de los de acá arriba gracias John a Joseph Ariza Joseph muy buena noche hola a todos hola a Joseph en primer lugar bueno esta vez siempre aprendiendo de este espacio por eso aprovecho para felicitar esta oportunidad de escuela abierta he seguido ya varios de los eventos y los he compartido y esto es una de las responsabilidades de la universidad que vincule egresados profesores y estudiantes activos felicito también su presentación clara e inspiradora provocadora de muchas reflexiones también y tenía un comentario que va en línea de lo que decía la doctora Lida y una pregunta pues mencionó su presentación el papel del miedo en la narrativa dominante la narrativa estatal pero también en la narrativa de las manifestaciones artísticas y demás en este panorama que vamos en el primer tiempo de esta para nuestro contexto cuáles cree que han sido los aprendizajes que hemos tenido y cuáles son los retos en cuanto a la comunicación del riesgo que percibo que en este contexto actual tienen particularmente el reto de la tecnología y las redes como lo mencionaba el doctor Rosario y también usted mencionó que no puedo profundizar pero sin embargo nos dejó provocados con la idea del rol de la tecnología la tecnología es súper clave en la construcción del modelo dominante llega con nosotros con sus problemas y con sus oportunidades a ese portal del que nos mencionaba la escritora de India entonces respecto a el rol que podrá jugar la tecnología en la respuesta que usted nos propone cuáles opciones usted a los otros muchas gracias gracias Joseph bueno voy a tratar de integrar algunas mis comentarios alrededor de algunos de sus comentarios y preguntas a ver profesor Rosario yo creo que lo que usted toca es pues fundamental es muy diferente en estos días veíamos ha surgido no sé si han visto en internet pues una comparación entre Suecia bueno dicen Suecia ha abierto sus no hay confinamiento no hay confinamiento la gente puede salir la gente puede puede hacer lo que quiera y cuando se compara Suecia con Noruega que si ha hecho confinamiento aislamiento social las diferencias en términos de mortalidad no son significativas es muy interesante porque se habla de muertes y se habla de diferencias estadísticamente significativas en términos de muertes lo cual es una narrativa interesante de todos modos para para analizar pero precisamente con el grupo que estábamos hablando en este grupo de discusión que tenemos de análisis desde la desde la estadística y haciendo todas estas modelaciones veíamos decíamos esta comparación pues no es no es del todo válida porque está por fuera de contexto es decir y un asunto de digamos la la precariedad laboral en nuestros países versus digamos la la situación laboral y de derechos de los trabajadores es más de por ser ciudadano usted tiene derecho a un salario mínimo cuál es el mínimo vital de agua que se tiene en fin todas unas condiciones completamente diferentes entre para poder comparar Suecia y Noruega con Colombia y entonces alguien del grupo decía eso es como comparar a Messi con Ronaldo y después decir si el perdón con los del Huila el el delantero del Atlético Huila es mejor que alguno de ellos dos entonces cómo hacer para entender que pues hay contextos y que la realidad hay que entenderlas en esos contextos y que por supuesto entonces la salud la tragedia de las condiciones laborales del subempleo de las del no tener condiciones laborales que llegan a los exabruptos como los de un ex candidato a la presidencia que ayer propuso que había que disminuir los salarios a toda la gente dejar de pagar los intereses de esas antillas y hasta las primas o sea cómo entender que en ese contexto es el que nos toca vivir y que de alguna forma lo que también volviendo a Boaventura Boaventura dice es que esta no es vivimos en una crisis permanente lo cual es una contradicción es un oxímoron no las crisis deberían son pasan y son pasajeras pero aquí vivimos ahorita en una crisis permanente y la crisis justifica lo que está pasando entonces es un asunto claro que tiene que ver con asuntos con razones estructurales y que tiene que ver con la determinación social con de la salud y por supuesto no podremos verla por fuera de eso sobre el comentario de líderes de la acción a mí me parece que no deberíamos desviar esa discusión sobre la acción porque dos comentarios quisiera hacer ahí yo creo que esa dualidad entre teoría y acción no es tal la teoría y la argumentación el lenguaje construye realidades pero por otro lado creo que en la presentación que hago yo planteo alternativas concretas la agroecología es una alternativa obvia la agricultura campesina es una alternativa concreta que produce mayor empleo produce soberanía alimentaria pero que choca con los intereses de la industria agrícola y de la ganadería extensiva y de la ganadería intensiva entonces hay propuestas concretas hay asuntos concretos el decrecimiento hay propuestas concretas en estos días en un chat que tenemos del claustro les mostraba hay una hoja de excel sobre economías alternativas la posibilidad de construir economías alternativas con propuestas concretas que van por ejemplo desde la bicicleta qué es lo que hay que hacer desde la bicicleta para contribuir a construir sociedades diferentes y entonces esta pregunta que también yo se refiere sobre el papel de los medios de comunicación pues quisiera ser muy cauto en esto no soy un experto en esto el papel de los medios de comunicación siento y que que tenemos una falsa sensación de estar conectados y que hay una ya lo he dicho una cooptación de esa comunicación el papel que estos medios de comunicación que es lo que todos los días vemos cuando vemos los noticieros cierto qué es lo que Caracol muestra y RCN muestra y qué es lo que en el primer pantallazo del del internet vemos si no hacemos una búsqueda profunda a buscar alternativas yo creo que sí las redes son una posibilidad cierta pero conectando con esta con esta visión del terror del miedo que no nos lleva a la solidaridad sino alejarnos creo que la tecnología y el uso exagerado digamos de estos medios de comunicación no van a permitir la construcción de solidaridades de construcciones colectivas yo pensaba por ejemplo haciéndome la pregunta de si esto nos va a generar cambios y yo me decía a mí no yo creo que le veía más esperanzas al proceso que había empezado en noviembre aquí en Colombia el proceso de movilización estudiantil de movilización nacional con muchos grupos juntándose generando procesos políticos generando digamos espacios para poner en la biopolítica democrática a jugar allí la agencia el poder digamos que tiene la discusión de construir una sociedad democrática creo que eso es un asunto concreto pero esa llamada a la concreción creo que no se resuelve por acciones tecnológicas no se resuelve por el lado de respuestas de una ciencia digamos que no es contra hegemónica de una ciencia que no pone en discusión lo establecido y allí con la pregunta de John no creo que el problema sea de tener líderes que nos vayan a resolver nuestra situación parte por supuesto si es que ojalá tengamos el surgimiento de líderes de nivel regional nacional pero creo más en los procesos locales y por eso vuelvo a la importancia de que nosotros todos como sociedad levantemos y tengamos una posición levantemos la voz y tengamos una posición clara frente a lo que es los asesinatos a nuestros líderes sociales que son esos representantes de las comunidades que están colocando el pecho y que los están asesinando creo que es necesario generar procesos de participación de diálogo y allí la universidad tiene mucho que decir tiene mucho que construir y esta semana teníamos una discusión sobre la reforma y sobre la reforma un elemento que surge es la necesidad de tener en nuestros currículos una visión cada vez más crítica más política de entendimiento de la ciencia quisiera parar allí para no extenderme más y darle la palabra a otras personas que la han pedido entonces acá Jorge Sotelo Jorge ¿está o se fue? Sí por aquí ando aún a ver Jorge adelante ¿te puedes presentar? Claro que sí yo soy Jorge Sotelo trabajo en la Universidad del Cauca y soy egresado de la Escuela de Salud Pública y la del Valle doctor gracias por su intervención sí ahí creo que estoy en el video yo tengo el video activado bueno listo adelante bueno muy bien era un poco mirar en este escenario de escuela abierta también como las escuelas de salud pública incorporamos temas relacionados con lo que ocurre desde el punto de vista de las propuestas de análisis desde Latinoamérica me refiero a propuestas como la salud colectiva como la epidemiología crítica para analizar también ciertas ontologías que son alterizadas por ciertas escuelas positivistas y que considero que cuando se insertan estos elementos desde la sociología y de la antropología nos permiten ver diversas maneras de interpretar la realidad y la posibilidad también de trabajar localmente con diversas propuestas que tienen por ejemplo el pensamiento indígena el pensamiento afro entonces creo que las escuelas de salud y las escuelas de salud pública también necesitan una convergencia en términos de incluir otras corrientes de pensamiento que nos permiten aperturar y analizar un poco más esas realidades que de cierta forma este tipo de cuestiones positivistas exclusivas y hegemónicas también en el conocimiento las descartan por el simple hecho digamos de no tener una suficiencia desde lo positivista entonces ¿cuál sería el papel de las facultades de salud pública en el incorporar este tipo de corrientes de pensamiento que nos darían otras formas de analizar las realidades aquí en Colombia y en Latinoamérica? Muy bien Jorge gracias una persona de los de arriba que iba a pedir la palabra fue ups no lo veo ah sí acá ah no que me perdieron los que habían pedido la palabra arriba bueno entonces de los de acá abajo habían pedido la palabra los de arriba y los de abajo Cristian Rojas tiene una pregunta Henry Pachajoa también había pedido desde el principio hola hola profe ¿cómo están? buenas noches para todos y luego entonces luego de Cristian habla Harry adelante buenas noches ahí ¿me escuchan? sí te escuchamos bien Cristian buenas noches muchas gracias por la presentación yo me llamo Cristian yo soy pediatra y neurólogo infantil profesor de la Universidad del Valle y usted alcanzó a tocar algunos de los puntos con las preguntas anteriores pero yo quería conocer su posición frente a a uno la el nuevo papel que va a tener la universidad no solo ahora en la coyuntura de la pandemia sino incluso en el periodo pospandemia o sea ¿qué rol va a tener la universidad y más aún la universidad pública sabiendo pues la responsabilidad social y el compromiso de generar un personal de salud a esas realidades y lo otro es la gran dificultad profe que tiene todavía la ciencia para hacer partícipe en las tomas de decisiones en política y qué estrategias podríamos implementar también desde la universidad para sobrepasar esa barrera todavía pienso yo que todo el tema de las fake news sigue siendo una barrera importante para que la información y el conocimiento científico llegue a la ruta muchas gracias profe gracias Harry Buenas tardes profesor Méndez tiempo sin escucharlo con mucho trabajo y pensando mucho en COVID muchas gracias por su por su presentación no sé si son preguntas o comentarios pues el primer la primera pregunta es más para mi parecer o pareciera que existe una susceptibilidad genética a la a la severidad de las complicaciones y esto también dejé de escucharte Harry no sé si soy yo hola 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 cuando dijiste que la susceptibilidad genética si pareciera que existe una susceptibilidad genética a la severidad pero también a mí no solamente me parece que existiera la susceptibilidad sino que hay una interacción de unos factores que hacen que se desencadene más casos en algunos sitios usted habló de algo de inequidad ambiental yo creo que hay inequidad ambiental económica genética no sé en qué qué papel qué papel puede jugar digamos nuestras instituciones que investigan sobre todo en zonas aisladas como la guainía como el chocó donde todo este tipo de situaciones pues son mucho más más precarias las dificultades tanto ambientales como económicas y muy seguramente genéticas como cómo sería el abortaje especialmente en esos sitios donde ni siquiera hay hay laboratorios o centros universitarios que puedan hacer diagnósticos muchas gracias vale y para terminar esta ronda Adrián Fernández me pido la palabra gracias gracias profesor buenas buenas noches también pues me adhiero a los comentarios ¿cómo le va profe? pues muy interesante me adhiero a los comentarios de los demás pero mi pregunta pues va va concreta y fue algo de su presentación precisamente bueno no recuerdo exactamente los términos en que usted lo nombró pero pero es sobre estas digamos las normas para que los diferentes entes gubernamentales pues han tomado como para evitar el contagio del virus ¿cierto? el uso del tapabocas el confinamiento y que para muchas personas obviamente para las personas vulnerables como usted lo decía pues las personas que no tienen sustento deben salir a trabajar y todo esto bueno lo ven como 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 algo mandatorio obligatorio que no les que no les favorece pero hay personas que que también están llegando a un punto en que están viendo el uso del tapabocas o el uso obligatorio del tapabocas como como algo algo restrictivo ya entonces dicen yo por qué tengo que usar tapabocas por qué tengo que estar en mi casa encerrado ya si bueno empiezan a a ir un poco en contra de las de las realidades de la de la pandemia y pues eso eso no va no va en ningún momento a favorecer ¿cierto? que el contagio se se expanda entonces yo creo que ¿cómo podemos cómo podríamos nosotros desde desde la sociedad y de pues de todo desde donde nosotros estamos actuando como pues como individuos llegara a poder concientizar o concienciar a las personas y que llegaran a eso que usted decía la democratización de estas restricciones no sé que pudieran en realidad sensibilizarse qué estrategias podríamos llegar a utilizar creo que hay que pensar un poco en eso porque en este en este momento que vamos a salir todos por obvias razones porque el contexto de la vida social tiene que moverse y tenemos que empezar a convivir con el virus pues hay que hay que hacer énfasis en estas técnicas de estas tarjetas de prevención es como llegarle a todas esas personas para que para que de verdad sea una sea una sensibilidad y que lo hagamos pensando en los demás ¿no? que todo lo que los cambios que hacemos sea pensando en los demás creo que esa es una ventaja que también tienen los otros países que han logrado trabajar sin confinamiento y vivir sin confinamiento ok bueno todos comentarios y puntos de vista muy interesantes que podríamos seguir discutiendo a ver yo creo que Jorge y Cristian tienen algunos elementos en común en términos de del papel de la universidad y esa transformación necesaria de la universidad requerimos creo que fue Arturo Escobar que leía en un libro de Arturo Escobar sobre el sociólogo colombiano en Carolina del Norte que hablaba de la de cómo una de las creencias del pensamiento racional moderno dentro de esta visión del hombre moderno es la creencia en la ciencia y la superioridad del conocimiento de la ciencia sobre las otras formas de ver el mundo y aquí yo me traigo también digamos a asuntos que Adrián está comentando la universidad ha sido y decía entonces Arturo en su libro dice la universidad y a través digamos de la ciencia ha sido en ocasiones promulgadora y ha soportado muchas injusticias en el mundo y podríamos listar cómo la ciencia ha servido para generar procesos de desigualdad porque pues la universidad está dentro de este modelo que como parte de uno de los mayores éxitos del neoliberalismo está el hacernos creer que no hay alternativas pues la universidad está sumada a ese proceso y hay que decirlo la universidad pública de alguna forma también entra dentro de esas lógicas cuando pues nosotros caemos en él por eso hablo de la de esa noción de la de la biopolítica que es la de la subjetivización de cómo el demonio lo llevamos por dentro y creemos que es a través de la tecnología y creemos que nuestro conocimiento y Adriana entonces hablamos más de concienzar a esa gente y no pensamos en en que es realmente un diálogo de conocimientos porque como ya mencionábamos antes pues las verdades no son únicas las verdades son situadas las verdades son contingentes y necesitamos entonces más deliberación más diálogo la verdad no es además inmutable lo que ocurre en Suecia lo que ocurre en China no es aplicable a nuestro contexto y ahí retomando las palabras de Jorge pues cuando habla de la necesidad de recuperar la visión el pensamiento de nuestras poblaciones ancestrales es verdad pero hay que también reconocer que en esas poblaciones ancestrales hay también fruto de muchos años también de encuentro con esta sociedad occidental contradicciones entonces creo yo que para la pregunta de Cristian de cuál será el papel de la universidad en la pospandemia pues creo que nos enfrentamos a un reto grandote ciencia y toma de decisiones transdisciplina es un asunto que yo he trabajado y que creo parte por reconocer que cuando trabajamos en equipos interdisciplinares y transdisciplinares hay juegos de poder también esos equipos donde ahí está el médico la enfermera el ingeniero ahí al interior hay juegos de poder y esos juegos de poder no pueden esconderse sino que hay que hacerlos visibles y al interior de nuestras universidades hay juegos de poder y el llamado por la calidad y por la eficiencia pues es otro de los venenos que tenemos al interior de nuestras universidades y en el cual desafortunadamente pues hay veces caemos creo que el papel de la universidad está de alguna forma planteado en algunas alternativas concretas se ha hablado de la necesidad de replantear el papel de la extensión como la interfase la extensión no es una estrategia para conseguir recursos ni hacer cursos que se venden desde la universidad es parte de eso pero no es esencialmente eso es la interfaz con la sociedad que es lo que nuestras universidades tienen para comunicarse con con la sociedad como estamos inmersos dentro de ella y como todas nuestras actividades de investigación de docencia están relacionadas con la extensión y hacen parte digamos de un único proceso de diálogo constante con la sociedad y que se concrete en espacios específicos Harry yo creo que precisamente este asunto de que tú hablas de la susceptibilidad genética a la severidad hay que verlo en el diálogo que ese nivel de análisis el nivel viral el nivel del virus o el nivel molecular y genético nos habla de lo que son esas verdades porque en ese nivel quiero invitarlos a que creo que vamos a ver si desde la escuela podemos contar un curso sobre biopolítica y Nicholas Rose quisiera invitarte a que leyeras a Nicholas Rose hay un libro que se llama La política de la vida misma donde hablan de ese proceso que digamos que empezó en el siglo XIX de somatizar naturalizar la enfermedad que en el siglo XXI termina ya en términos genéticos y que llevan a pensar ya en asuntos de optimización de la raza humana que parece que pudiéramos y ahí surge todo el asunto de la bioética comprender el mundo comprender la sociedad a través de la comprensión de lo que pasa a nivel de nuestro ADN creo que hay que ser muy cautelosos de esa comprensión y de esa extrapolación de esa susceptibilidad genética a la severidad sin desconocer que estas pueden ser herramientas para identificar poblaciones de alto riesgo pero esto es ir bien abajo en el río y no tratar de mirar más arriba en el río a las piedras que vienen aguas arriba ojalá podamos desarrollar si estrategias prácticas que estén al alcance para desarrollar diagnóstico y no solo diagnóstico biológico sino intervenciones sociales en muchas áreas rurales y ese debería ser un papel de nuestra universidad para no solamente quedarnos en los centros urbanos sino ir a las zonas rurales no sé si con esto hay aquí más preguntas no sé si me ayuda María Fernanda o Constanza que veo que por ahí están leyendo o si ya vamos terminando hola no me escuchan sí te escucho aquí había dos preguntas antes y ya le había dicho que quería hacer un comentario y había una pregunta que me parecía para no sé si le das la palabra Janet Angela María y Muez no sé si la quiere hacer de viva voz o quiere que lea la pregunta ya te felicita por tus planteamientos muy interesantes quisiera preguntarle cómo lograr un diálogo que se dé un diálogo en el que se dé esa conversación entre la ciencia y la política si vemos que cada vez están más distanciados no estaríamos siendo utópicos pregunta Ángela María y Muez si me dejan yo comento adelante Janet no porque tiene que ver con lo que con lo que Ángela María colocó y con lo que Fabián no sé dónde está mi allá con lo que Fabián ha colocado digamos y que quiero comentar no quiero dejar pasar la oportunidad hay 69 personas conmigo en la reunión y quisiera colocar yo sí reconozco la importancia que Fabián ha colocado de ser un militante político como dice Freire de movernos con una indignación una rabia necesaria en estos momentos creo que están pasando cosas que la pandemia está encubriendo y que no podemos dejar de perder perspectiva yo básicamente quiero colocar yo me declaré ustedes saben soy profesora actriz y marrona trabajo en dos temas ahorita en el tema de movilidad estamos trabajando fuertemente pero con mucha preocupación nosotros tenemos una oportunidad muy grande para movilizar cosas en las ciudades nuestras porque se están diseñando y presentando los municipales los planes de desarrollo y uno esperaría que los alcaldes hicieran algunos ajustes en sus planes de desarrollo porque la pandemia ha dejado de cosas muy importantes para la vida urbana entonces en el tema específico de movilidad uno con mucha preocupación ve que el alcalde no se movió para nada sabiendo que para que la gente pueda cumplir las medidas o pueda acatar las medidas de prevención o disminución de riesgo del COVID se necesita hacer distancia social y se ha recomendado que se utilice la bicicleta o el caminar como medio de transporte y uno esperaría que eso en el plan de desarrollo se hubiera modificado pero lo que vemos es que no que se está haciendo de nuevo otra vez privilegiando el transporte privado individual motorizado y no se hace una apuesta seria para que la gente tenga condiciones objetivas para que pueda caminar y pueda andar en bicicleta como medio de transporte como unas medidas recomendadas para mitigar digamos el riesgo del contagio creo que eso Fabián lo está mostrando muy bien en calle es un caso muy interesante para estudiar porque muestra una correlación de fuerzas muy desigual y una hegemonía muy fuerte de la élite política y económica una manguara muy grande de la élite política en Cali yo creo que nuestro actuar tiene que ser en lo inmediato digamos que ahorita todas nuestras ciudades tienen esa oportunidad y está ahorita que podemos aprovechar esta oportunidad moviendo el plan de desarrollo de cada una de nuestras ciudades me parece muy interesante hacer una lectura de la pandemia desde lo más micro hasta lo más macro porque nos da muchas opciones de actuar del que es virólogo pues que trabaja en el área de virología el que trabaja en otras si nos permite movernos en diferentes instancias y podemos actuar de diferente manera muchísimas gracias ok Janet gracias por tu comentario ¿quién más ha ido a pedir la palabra? Lena Lena había pedido Lena había pedido la palabra y Marta hizo por el chat Marta también hizo una consulta ¿hasta qué hora tenemos Zoom? hasta las 7 pero no tenemos problemas si quieres podemos seguir un poquito más unos minuticos más pero Lena ¿Lena estás allí? sí gracias buenas tardes para todos noches y todavía gracias por la presentación muy excelente en el sentido de la reflexión desde otra mirada y un aprendizaje para quienes no estamos tan involucrados con esas reflexiones yo en ese orden de ideas quería hacerte una pregunta y es nosotros hemos entonces hecho una respuesta probablemente bastante biomédica o por lo menos es dada frente al control desde lo que tenemos con lo que tenemos hoy respecto a la movilización social respecto a la organización social que tenemos ¿cuál sería entonces ser nuestra respuesta? ¿cómo la podemos mejorar para entender esta para estar en acorde con este planteamiento que tú estás haciendo? gracias ok bueno hasta allí estamos Marta tiene una pero era escrita ¿te la leo? ¿o le contestas a las personas que ya te preguntaron? bueno aquí bastante en primer lugar pues este esta pregunta sobre la relación entre ciencia y política y pues la utopía de la relación entre ciencia y política supuestamente parte de unos de nuevo quiero resaltar o sea hay unos unas creencias sobre lo que es el papel de la ciencia en la política al parecer la ciencia produciría el mejor conocimiento que un político debiera de acoger e implementar pero ni la ciencia esa política ni el político está libre de conocimientos de lo que se trata más que de ciencia de punta diciendo o como un faro alumbrando por donde tenemos que seguir se trata más de procesos deliberativos de procesos de deliberación donde el conocimiento de la ciencia entra como un conocimiento más ahora es evidente que los que trabajamos en investigación vemos la interfase con la toma de decisiones muchas veces como un muro no vemos que hay esos caminos al parecer más fáciles para generar esos procesos de diálogo y allí yo creo que hay un espacio de acción y un asunto interesante que me ha aparecido aquí y a propósito del comentario de Janet sobre el plan de desarrollo es que para bien y para mal este proceso este momento ha sido muy interesante para nosotros como grupo ahí está Lira está Daniel está todo este equipo que diariamente o casi dos días cada tres días tenemos una comunicación con la Secretaría de Salud con el alcalde y de alguna forma hemos podido comprender y entender un poquito digamos del pensamiento y de todas las presiones políticas a las cuales se enfrentan además pues y del juego de intereses que está detrás me parece que tenemos en ese sentido una de todos modos una puerta que por ahí se abre y que es obligación o tal vez no lo coloquemos como obligación pero es una alternativa ver si esa puerta que por ahí se abre podemos aprovecharla en el sentido porque hay que decirlo yo he tenido la oportunidad en algunas reuniones y el alcalde de Cali me ha dicho es que el plan de desarrollo hay que cambiarlo todo lo que teníamos planteado lo tuvimos que lo hemos tenido que repensar yo realmente no he visto y ese es el espacio que sigue mirar qué es lo que se está cambiando por ahí veía leía un comentario de Joseph que decía que justo hoy tuvo una entrevista con la alcaldesa de Timpiquí y nos compartió que luego de analizar los problemas que el confinamiento hizo visible ha decidido modificar el plan de desarrollo de su administración o sea que no quiero ser pues por supuesto ingenuo y pensar que nuestros administradores públicos no están en medio inmersos en este juego de intereses pero creo que al menos si se abre una puerta si de alguna cosa buena podríamos ver en medio de toda esta crisis tan dura es la posibilidad de que aquí se abran algunas puertas de que algo de diferente comprensión de lo local pueda generarse a través de la pandemia y de lo que hemos vivido ahorita y mi llamado sería a pensar lo ambiental como tengo en mi sesgo sería entender y tratar de incluir en esos planes de desarrollo los problemas de injusticia ambiental que como ya dije antes son problemas sociales o sea que se resuelven con políticas sociales yo no creo Marta que se vayan a querer instituciones gobernanzas o legislaciones diferentes aquí parte también de lo que entendemos que es gobernanza no es un asunto de gobernabilidad sino de gobernanza y pues aquí entra en juego los valores que es lo que es de valor para un ciudadano que son los valores democráticos que son los valores de la solidaridad y aquí lo pego entonces con la pregunta o el comienci la pregunta y el interés de Elena me parece muy genuino y yo no estoy con esta intervención como ya creo de alguna forma lo decía Yaneth desvirtuando la necesidad de trabajo de gente que trabaje en lo molecular necesitamos la vacuna vamos a necesitarla de medicamentos por supuesto pero por ejemplo en ese nivel si me gustaría ver procesos donde los intereses de las farmacéuticas no fueran el eje central en Francia creo que hay algunos intereses por ejemplo ya se empieza a hablar de nacionalización de la industria farmacéutica no sé si eso progrese si los intereses del capital prevalezcan sobre los intereses comunes no sé si por ejemplo un proceso como el que estamos viviendo ahorita haga más evidente el mínimo vital de agua que es una política que está allí que avanza que no avanza que la corte constitucional dijo es necesario y entonces ahorita resulta que sí que la gente necesita agua porque si no tiene agua que va a pasar como se van a dar las manos entonces Elena yo no creo que que el trabajo que tú y otros estamos haciendo y yo me emociono viendo los yo debo reconocerlo el RT me emociono viendo el RT y qué está pasando con la transmisión pero esto lo que pasa es que no debe quitarnos de vista que hay detrás que hay detrás de ese conocimiento a quién le sirve ese conocimiento y si ese conocimiento favorece o no pues los intereses hegemónicos favorece los intereses del capital o a quién le interese necesitamos investigación que no solamente nos muestre esos RTs cómo ocurren en la ciudad para mirar qué acciones se hacen sino hacer visible a través de esos RTs porque cuando un caso llega a Agua Blanca en una cuadra donde no hay calle sino un pasillo pues la posibilidad de transmisión en medio de un hacinamiento es altísima y donde no podemos llegar a una casa como todos lo sabemos llega un equipo y dice aquí hay una persona positiva tiene que aislarlo y resulta que no hay un cuarto donde aislarlo entonces cómo hacer para que ese conocimiento válido fruto de investigación biomédica se contrasta con la realidad y hacemos pues esa ese debate ya en espacios políticos vuelvo al principio de deliberación pues se buscan pues sociedades más justas ¿tienes otras preguntas María Isabel Gutiérrez? también había otra persona ¿me escuchas? Margarita Correa María Isabel dice ¿cuál era acá? bueno Janet por acá hizo un comentario dijo pero no ha sido así por lo menos en el tema de movilidad ¿de acuerdo? ¿sí? no se han hecho todas las cosas que uno quisiera Margarita Correa pregunta que es de la Universidad del CES de Medellín en el marco de la salud global y la relación entre la globalización y la salud pública ¿cuál es el porvenir de la globalización? Sí ¿damos o qué? Vamos a ver el gato Hola ¿me escuchas? Sí yo escucho bueno es que como eran varios lo de la globalización Marisabel Gutiérrez pregunta sobre el problema que tenemos en Cali dice el problema que tenemos en Cali es que la gente se está muriendo de hambre los asesores con conocimiento han aconsejado reactivar los sectores manufactureros que no habrá nadie que compre y esos productos donde debemos activar la economía es a través de las cadenas alimentarias e involucrar a los trabajadores a destajo e informales como primera prioridad ¿así será que se está oyendo a todo? Al parecer en Cali los primeros casos estuvieron en diciembre y enero ¿será que ya tenemos muchos inmunos? Bueno hay varias preguntas de tipo de transmisión de bueno más que preguntas algunos son comentarios sobre pues que hacen evidente pues varios de los asuntos que hemos mencionado y es que esta crisis no es solo una crisis sino que son muchas crisis acumuladas la crisis del desempleo la crisis del hambre la crisis de la injusticia de la falta de soberanía y de seguridad alimentaria todas esas crisis que están allí entonces tú has leído una antes ¿cierto? María Fernanda la de la Universidad del CES la de la globalización esta es una pregunta dura es decir el problema de la globalización no es no es que por sí misma la globalización sea mala el problema es cuando la globalización esconde detrás de ella pues o tiene detrás de ella los intereses económicos del capitalismo neoliberal porque es evidente que a nosotros nos enriquecería o nos enriquece mucho el conocimiento de la cultura de las expresiones culturales de muchos sitios del mundo el problema no es entonces que podamos hoy conocer y poder y hay mucha riqueza en que podamos hoy hablar e intercambiar con gente en cualquier parte del mundo el problema es cuando esto está cooptado cuando eso está además influido de manera fundamental por intereses del capital y en ese sentido yo creo que pues la globalización no va a ser la globalización y los intereses del capital están y lo que estamos empezando a ver por ejemplo algunos han hablado ya de una diplomacia de las máscaras que están haciendo los chinos en los países europeos algunos países europeos han hecho un pronunciamiento y algunos han dicho el único país que ha sido solidario es China detrás de esto pues no es por supuesto no está seguramente un gran interés muy loable y desinteresado humanitario de China detrás de esto hay un interés muy probablemente de los grandes capitales que están en el gobierno chino entonces desafortunadamente yo creo que sí esas presiones de la globalización capitalista neoliberal van a seguir y ahí ya viene pues el asunto de cómo podemos entendernos una sociedad poscapitalista que pueda ser globalizada pero poscapitalista bien habla hace un comentario aquí dice creo que es igualmente necesario recoger las alternativas de solución que las mismas personas afectadas podrían presentar completamente totalmente de eso se trata de eso se trata el diálogo de conocimientos no es solamente el conocimiento de la ciencia sino el de la el de las comunidades y que seguro que hay debe haber muchas de la ciencia de la ciencia de la ciencia no es otra cosa que las estrategias que los campesinos saben de cómo es que se cultiva la agroecología no es otra cosa que saber que la no se debe cultivar caña en hectáreas y hectáreas usted tiene que cultivar el café con la mata de yuca al lado porque en medio del monocultivo y además con agrotóxicos pues surgen las plagas entonces sí es el conocimiento y el conocimiento ancestral nos hemos dado cuenta después de mucho tiempo y con grandes investigaciones veía yo en un video de tierra que hay un gran río el río más grande del mundo es el que va por nuestra atmósfera y que transporta agua desde el Amazonas hasta el África y llega agua desde los bosques de la selva amazónica al Sahara y luego del Sahara regresa con nutrientes al Amazonas eso las sociedades ancestrales habían dicho hay una conexión global desde hace rato han reconocido que Gaia es una sola y que estamos conectados y hoy pues pareciera que en esta carrera de pronto hemos encontrado un muro y como que nos damos cuenta de que sí como que hay un límite pero parece que alguien encuentra por ahí una indija para meterse por el muro aunque el muro le venga encima entonces Fabián vas a responder alguna otra pregunta o puedo hacer una pregunta de las mías adelante tómate la palabra no porque bueno ya estamos sobre el tiempo pero escuchándote hablar sobre el tema del capitalismo y la globalización ¿qué experiencia conocemos de un país que no esté digamos afectado por este capitalismo salvaje que esté enfrentando la pandemia y cómo lo están haciendo o sea ¿qué tenemos para conocer de ellos? porque los países de los que hablamos todo el tiempo que igual han afectado grandemente por la pandemia pues todos son países con políticas capitalistas entonces ¿cuál es por ejemplo la experiencia de Cuba? ¿la conoces? ¿la has revisado? No, debo decir fuera de mirar lo de digamos las cifras de cómo están la toma de muestras en Cuba las cifras de mortalidad y de morbilidad realmente pues imagino la respuesta cubana pues la conocemos una respuesta de salud pública fuerte con organización comunitaria fuerte en medio pues de una crisis económica y de falta de recursos pero que con mucho menos recursos puede mostrar eventualmente resultados tan buenos o mejores que otros con grandes presupuestos diría yo de pronto hay experimentos o procesos interesantes por ejemplo que están ocurriendo en Portugal no sé si han visto en las noticias un video del en el parlamento portugués donde se tomó toma la palabra un magistrado y habla de la necesidad o de la política que se implementa donde la banca no va a tener ganancias en los próximos dos años es una decisión no hay forma durante los últimos años han venido las ganancias de la banca en las condiciones actuales no hay forma en qué país perdón en Portugal en Portugal Portugal si se tomó la decisión de que la banca no va a tener cero ganancias en el 2020 en el 2021 bueno Fabián igual quería hacer la reflexión alrededor de lo que hablabas también sobre extensión y lo escribí allí en el chat y es que justamente nosotros entendemos la función de extensión por eso se abren estos espacios por eso consideramos que el conocimiento debe de verdad llegarle a todas las personas debe ser una una posibilidad de que las personas tengan conocimiento para que tomen decisiones y para que tomen acción y creo que estos espacios permiten esto nosotros creo que la extensión que nosotros venimos trabajando ha permitido que a muchos grupos a muchos colectivos a muchas personas pueda llegarles nuestra reflexión en nuestros desarrollos nuestros aportes y eso es importante que se reconozca y que también lo aprovechemos como un medio para de verdad democratizar el conocimiento pero también para abrir oportunidades a que podamos emanciparnos de estas posturas hegemónicas que nos han digamos dominado durante tanto tiempo entonces pues igual si no hay más preguntas yo sí quiero darte las gracias los comentarios pues como tú también los has leído la gente te ha quedado muy motivada muy provocada por tu por tu exposición comentarle a los que quedan en este momento 150 personas que el grupo de personas que se vinculó es muy variado que tenemos ahora empezamos con personas vinculándose de universidades de 3, 4 universidades además de la nuestra y hoy en día tenemos vínculos de personas de más de 20 universidades además de instituciones de salud de organismos nacionales de salud pero también de otros tipos de organizaciones organizaciones no gubernamentales además de nuestros egresados que están en diferentes instituciones y de nuestros estudiantes y pues los profesores de nuestra escuela también y de la universidad en general entonces creo que este espacio cada vez es más provocador también en sí mismo y la próxima semana ya el profesor Daniel Cuartas me confirmó que entonces él estaría hablándonos de la geografía y su importancia digamos la geografía en épocas de la pandemia entonces los esperamos dentro de 8 días muchísimas gracias Fabián los comentarios finales corticos alguien preguntaba por el nombre de Nicolás Rose por ahí lo puse en el chat o sea Nicolás con K y Rose como Rosa en inglés Nicolás Rose y hay un libro que se llama La Política de la Vida en inglés The Politics of Life Itself y el comentario final de Constanza para terminar dice pero con la gente encerrada ¿cómo se activa la construcción social de alternativas? ¿de acuerdo? es muy difícil hay procesos que se pueden eventualmente motivar desde redes pero el acceso a redes pues en nuestras comunidades todavía es muy limitado y creo que que los procesos se construyen en la vivencia en la presencialidad de ahí el riesgo que me parece tiene para terminar la potencial la probable política de cerrar las universidades o la educación por un año me parece que detrás de eso puede haber intereses de cortar de cerrar procesos de participación y de movilización estudiantil más allá digamos del interés o de la preocupación por la transmisión de la enfermedad y Joseph pues que promociona la entrevista con la alcaldesa de Tindiquí que está en la página de Facebook del CEAF de la Universidad de César y el viernes a las 4 PM mucho para aprender de su estrategia de trabajo comunitario con la medicina tradicional indígena y afro que bien Joseph ahí estaremos viéndolo bueno entonces muchas gracias a todos esperemos seguir discutiendo de aquí 8 días entonces de aquí 8 días con Daniel para que nos hable de la maravilla de la geografía bueno Fabián muchas gracias un abrazo muchas gracias a todos chao hasta luego